Fitch Dance Que me tienes como un loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Y aunque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sabes de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor No sé que conmigo con la paz me das mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Por lo que sea, por lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, que es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso, hombre Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Mira lo reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento Bien, pero No fica Díselo, Farrah Me tienes como un loco en el rodado Pues mi lover es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sabes de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Y espérate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Yo soy para Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Báilalo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sabes de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú en la paz serás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Hoy tú me tienes como loco enamorado